Saludos amigos, en el día de hoy vamos a contestar una pregunta que es de las primeras que nos hacemos ¿Cuántos bloques salen de una bolsa de cemento? ¿Cuántos bloques me salen? Entonces, para responder a esta pregunta, vamos a tomar unos parámetros y son los siguientes que por cada bulto de cemento lo vamos a mezclar entonces, 10 baldes de 20 litros de arena 10 baldes de arena por un bulto de cemento puede ser arena, solo arena o 6 baldes de arena y 4 baldes de piedra menuda yo utilizo, en lo personal me gusta echarle piedra menuda que esto me le da una resistencia extra a mis bloques entonces, tenemos que un bulto de cemento mezclado con 10 baldes de arena nos da 30 bloques de 10 por 20 por 40 o podemos sacar 38 bloques de 10 por 20 por 30 o si estamos haciendo bloques de 12, entonces nos salen 24 bloques de 12 por 20 por 40 hasta la próxima, amigos y espero que les haya sido útil esta información ¡Gracias por ver este vídeo! Gracias.